¿Le apetece que salgamos a cabalgar? Sabe que soy más de mirarme a los caballos desde la distancia, pero... Por tratar de animarle, soy capaz de acompañarle a lomos de uno. Hecho. Pero antes tomemos algo caliente para entonarnos. Pediré que nos suban un café. Más te valdrá ir tú mismo a prepararlo porque tu servicio brilla por su ausencia. Me he podido colar hasta tu salón sin ver a un alma. Si habrán escondido al verla, ¿qué haces usted en mi casa? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Sorprendido por su desfachetez. Ve, Gonzalo, ¿ve qué malo es el pecado del orgullo? Cree que es justo tratar así a una madre. Creo que una madre nunca debería distanciarse de sus hijos. Diga que quiere y acabemos. Me disponía a salir a caballo. Diversiones de rico en una casa de pobre. Allá tú. Quiero invitarte a la pedida de mano de María. Obviamente por la niña. Te quiere y le gustará que estés presente en ese día tan especial. Será dentro de tres días en mi casa. ¿Te acuerdas dónde está, verdad? Uno nunca olvida los lugares donde sufrió. Cada día estás más alegre, hijo. Lamentándolo mucho no voy a poder asistir. Ese mismo día Gonzalo se ordena sacerdote y me comprometí con él a estar presente. ¿Prefieres a un desconocido por encima de tu propia familia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!